Música Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y por desgracia tengo que traeros otra clase de vídeos como este ¿Por qué? Porque nos encontramos contra otro hacker La verdad es que no pasa una semana en la que no encuentro un hacker en una partida Y bueno, la verdad es que cansa bastante, sinceramente En este caso, por suerte, el tío era bastante malo Aunque tenía wallhack y aimbot Es decir, veía a través de todas las paredes Sabía en dónde estaba a cada momento todo el mundo Y tenía aimbot Por lo cual, cada tiro que pegaba, aunque fuera desde cadera, iba siempre a la cabeza No tanto era tan malo que, bueno, que aunque solo seamos 5 Y tenga 30 balas en el cargador, necesita más de una bala para matarnos ¿Por qué? Porque es malísimo En fin, obviamente agradecería un buen like Obviamente un like se agradece Y así por cada like que haya un hacker menos que hay en Rainbow Six Así que nada Os digo con el vídeo Dejad abajo vuestra opinión acerca de esto Y si pensáis que realmente Rainbow se está yendo un poco a la mierda Así que nada Un buen like, lo dicho Y hasta ahora Yo creo que lo que hace es ponerle un poco de... Una capa de maquillaje Pero para que no brilles Eh, en la puerta, en la puerta, eh En la puerta Vete tú delante Vale, justo a la derecha Vale, está al fondo en el trenes, ¿vale? Bueno, uno a mi derecha Vale Vale, tienes uno justo en la esquina típica Joder, me la ha pegado un escudo por esto, tío ¡Uf! Bueno, me he podido cargar a uno Sí O sea, si no me llega a matar el tío Dos mochas, iban Dicen por aquí Dicen, pero la vaselina ¿En dónde te la echaban? Pues donde yo quería La verdad Donde yo quería que resbalase Así viene tan contento el tío Joder, salía más guapete la foto Uy, vaya doroso tú Ojo, ojo Como tropeé ahora Ojo Come on, push, push Sin side Ay, lo he hecho Gracias Ay, Dios mío Tampoco que haya sido muy agresivo, ¿sabes? En plan, esperaba que pasara y ya Tampoco No se lo esfuerzo, por favor, amigo No, así entendí Pues bueno Pues bueno, ya pasara otra vez de vuelta, ¿sabes? Vale, vamos a ir al... Sí, literas Literas Sí, sí Pues voy a ir con... Con quem voy Con lesión O sea, con el bandito ¿Esos chicos son hackers? No, no lo creo No No, lo que me ha hecho no Me ha hecho un... De momento no Eh, pálvaro, sí Haré bastante... ¿Te llamo pálvaro o álvaro? O te he puesto esa P así porque sí Así que haré más mini juego Quiero hacer uno por semana Que la verdad es que son bastante chulos Y bastante divertidos Así entero estuvo más con vosotros, ¿vale? No sé, está guay Y lo dicho, pues eso Más minijuegos Lo suyo sería hacer dos por semanas Pero... No sé Estos son martínez La verdad es que los temas de mini juego Quiero que sean más... Más currados, ¿vale? En plan, más edición y tal y cual ¿Cuántos drones hay aquí? ¿Qué he colocado? Combio loot El loader Simplemente dándole al link Y ya está Es decir, pones el comando loot Y te sale por ahí Y te sale por ahí Le das al link Bueno, pones tu un mail O no hace falta, no me acuerdo Y poco más, la verdad No hay que hacer demasiado Vale, tú eres El bandito Yo soy bandito Vale ¿Qué te echabas? ¿Este ahí pirabas? Sí, iba a echar La última Por el tema de cena temprano Yo por eso te he dicho Digo, no creo que quiera jugar No, se ha quedado la escalera Uhhh Pipas a la cabeza ¿Empezamos ya? Pensaba que iba a ser más agresivo Pero no Se ha quedado todo pushy estelando Gracias, hermano Me es Blitzcheater Ya está ¿Ah, sí? Sí, sí Vale, pues sí que era Ah, pues sí 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 que era hacker, sí Y la va a matar Ya te he dicho, tío Que huel Que huel Que huel Que huel Que huel Ya me olía mal, tío Pues sí que era hacker Estaba de psique ahí Madre mía Pasan las semanas Llega el fin de semana Y... Y sí, me da a hacker, la verdad ¿Sabes lo más triste? Pues sí Espérate La oh my god ¿Por qué tú quieres bustear? No tienes skill ¿Pero tú el extraes lo conoces? No, he jugado Por el nivel No, dice No es verdad Sí que es cierto Que el Blitzche Iba pegando todas a cabeza Sin apuntar siquiera A ver, que me ha disparado Mientras iba andando Sí, pero eso lo digo Que es que era Tiene un bot Según he oído El pla, pla Dos cabezas Blitz Cheto Bueno, mira Yo en mi defensa También voy a decir Que la hasta me era cheta ¿Vale? Así pues Me gustifico Vale, para la gente Que no sepa PLP Es critical, ¿vale? Está guay, ¿no? Una partida así Para terminar el directo En plan de De Risis Dice Yo te recuerdo Te recuerdo De una cuenta Antes Como babas ¿Quién era Antes el tío este? En defensa No sé La ELA Es que también me ha matado De cabeza Según ha partido el tío O sea, se me ha hecho Un insta Y he dicho Bueno Ha hecho un prefer Sí, ha podido ser aceptable Claro Ah, es cierto Era la ELA, ¿no? Sí Vale, voy a hacer Spawn kill Es que fijo Es que solo por lo que No va a hacer ahora mismo Es un cheto, tío Sí Es que se le tapa los drones, tú Ya verás Está ahí, ¿eh? Y según aparecemos por ahí Estamos muertos O para adelante, güey Es el cheto, ¿no? De momento no está aquí Quiero verlo aquí No prender ese, ¿eh? Voy a poner Esta es la funda izquierda Entrene No sé si llegarás Bueno, no Está aquí A ver si le puedo pillar Vale, tengo un tren Ahora mismito Joder, me hace Warven Hijo puta ¿Dónde está? No, Warven ¿No? ¿Te está? Sí Qué puta madre ¿Te ha gustado el bueno? Espérate, espérate Vale, espérate Espérate Espérate, espérate Ah, espérate Esto es el recorrador Ven, ven, ven Ven camino ¿Tienes para abrir? Vale No Vale, uno en la esquina típica Muerto Pero hay un Otro más Otro más Escadera Vale, muerto Vale, último Vale, último Es que verdad Only one, ¿ok? Only one Only one Es un B Twitch, go Man Sí, sí, sí A mí me ha hecho Ah, me ha hecho Me ha hecho Perfire y Wallvan Bueno, perfire no Me ha hecho Wallvan Atrás de la pared Ah, sí Con el Blitz Ya está Con el Blitz No te preocupes Eso sí He visto la repetición Y iba ya autoapuntando O sea, cuando el tío Estaba por el pasillo Ya estaba la mira apuntando El... Sí, el strike este Bien, de puta madre Es nivel 270 Y es de un team Sí, amo Que lo conoces Y en plan Un hacker no se mete Solo a partida Ya lo digo yo Yo sé que va Por los de GX Miro Pero que es que Yo te digo una cosa Un hacker no se va a meter En una partida Aunque sea con dos tíos Que tiene que rentabilizar todo ¿Sabes? Si se mete con cuatro Siempre, sí o sí ¿Sabes? Que no se va a meter Con gente random Para bustearle así Porque sí Y si gente Que no le vaya a matar O lo que sea Claro Vamos, yo me he encontrado Tras empezar La nueva temporada Dos hackers En la misma partida Pero el mismo equipo En plan Pues guay ¿Sabes? Además con teleport Con todo Con todo Todo el kit completo Chico Venga a ver Hostias Muévete La verdad que si necesitamos Un buen battle Porque aquí Como que la ha pillado Un poco Pestañando En teoría Iban a meter Iban a meter un nuevo sistema Anti-chip Sí, hombre Sí, carajo Pero es como los servidores Que dijeron Que iban a meter al sur de Francia Si, si, si Si los meten al sur de Francia Yo estoy pegado al sur Con gusto La verdad que si Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero aún así A todos Nos beneficiaría Si, si A toda España O sea Lo que es España Sería super beneficiar Obviamente A la gente del sur No tanto Pero aún así También le enganaría Tu te cuenta Que yo A diez minutos Andando Estoy en Francia Oye, oye Más, más Sí, sí Claro Tengo ahí En Daya Y toda la costa De las landas Y todo demás O sea Llevo nada En diez minutos Quince O sea Es como Yo prácticamente Con Portugal Dice Caramelo En mi opinión Si fueran solo Girish Los otros cuatro Yo hubieran hecho Team kill Claro Es que son equipos Son Boosted Va a ser Muy agresivo ¿Eh? Solo la cabeza Sí Es hacker Estás caer ¿No? Porque nadie Se le preste No Digo A ver si hago Es que Con el pillo Blitz Estoy muerto Tontería Es ese Es un chiste Es un chiste Mira Mira A ver si lo vemos aquí Mira Lo vamos a ver muy claro ¿Vale? Porque además He hecho la kill Can perfecta Mira A cabeza Ahí va Vamos a decir Si lo Vamos Yo lo que he hecho Es prácticamente Suicidarme Pero es que no quiero Que me mate el hacker En plan Y antes de que me mate el hacker Pues intento matar A alguno de los otros ¿Sabes? All with Still Guys Vale ¿No te llega? O sea No me llega Pues claro Dice que no hacks En serio Dice cuál es el hacks Me gustaría poner Alguna cara de capa Tío Es que no hay Tío No entiendo Hoy el critical Desde que está En la SLE No veas Debería haber Gente en plan De confianza Como hay por ejemplo En el Fortnite Con Ninja Que Ninja tiene un poder Que le ha dado La propia empresa De Epic Games Que si alguien Ve que hace cosas raras Directamente lo puede Banear el mismo Puede No sé Rainbow Six Darle a gente Ese poder No ¿Sabes lo que debería haber? No un Es un estilo Overwatch Del CSGO Si Totalmente Me encantaría Algo así Pero No sé O sea O que Por ejemplo Llegas a X Reportes Y te investigan Oye Que sé Si Que va a ganar Algo Tío Venga Ya está Tío Es que Que Puta Asturias Espérate Que los voy a Tirar a los de mi Equipo El strike Que esté Confirando Están aquí Se han arreglado Espérate Espérate Miro Miro Y volto Y que te digo Que van en equipo Que no de random Van juntos Que se van diciendo Las calls De donde están Todo el mundo La ha matado Con el puto aimbot La ha matado Con el aimbot O sea Es porque la ha matado ¿No? Vamos por culo Es que encima El tío es súper malo Porque es muy malo No sabe jugar Que va Si Si Estaba recargando Es que son patéticos Tío Mira Mira como se va Es que es patétiquísimo Es que se están dando cuenta De que la han liado Muy buena Crítica Compañan Muy buena Dicen Rainbow Si el jugador Pengu Dice De echar a alguien Lo echan Lo hizo a Jer En su string No lo sé Madre foca Pero es que No es así O sea No es ese privilegio Ninja lo que hace Es si alguien Es hacker El mismo lo echa No es que pregunta a alguien No, no Es que él Directamente echa a esa persona Vamos, si os dais cuenta El pavo es súper malo Pero es malísimo En plan Hace cosas súper absurdas Malísimo, malísimo Y si os dais cuenta Lo que ha hecho En plan Como tenía un objetivo Y por lo que se ve No ha detectado Quién era enemigo Y aliado Como estaba tan cerca El tío De un enemigo Pues Cuando ha hecho El giro este De 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 O sea La otra punta Sí, se la ha cargado Sí, se la ha cargado Sin creer Sí Y luego, por ejemplo Si hayas visto Según Le he matado Porque estaba recargando Es que encima Es tonto Es malo O sea Tiene un montón O sea Tiene iBot Lo desperdicia Es que tienes chetos Tío Me cago en tío O sea Yo no Mi puta vida Juega con chetos Tío Pero Si juego con chetos Tío Es para reventarla Vamos Que no me toca Ni Cristo Yo creo que no me matarían Tío Es que tienes que ser tontísimo Tonto La verdad Eso es normal Bueno Es que al fin y al cabo Quien se pone Los chetos Gente que Es eso Gilipollas Es que seguro Me hubiera gustado Verlos en plan Al tío Y seguro Tenía toda la pared Llena de De tiros Porque no hacían Ni los prefire Claro Te pega un tiro A la cabeza Y estás muerto Pero claro Te pega dos cargadores Para pegarte un tiro Porque todo lo pega para ahí O le pega a sus compañeros O le pega en la pared O en fin Es un chiste Vale Va a venir por el pasillo Por cojones Así que Joder No te preocupes Joder ¿Sabes que se ha escurrado? A los tres Los tres En plan Joder Gracias Vale Pues me voy a quedar En punto Y voy a esperar A que vengan ¿Pero porta esto? Vale No, no, no No, no Ah Y para usar hacks Hay que ser tonto también Hostia Pero yo he visto Hackers Que son muy buenos En plan Bueno, bueno Que son decentes Que por lo menos Hacen las cosas bien ¿Sabes? Pero es que este ni es